Saludos y gracias a todos por sacar de su tiempo, por escuchar de nuevo este podcast barra abierta traído a ustedes por quien más, por servicios de coctelería Open Bar, Open Bar Servicios de Coctelería y barra móvil para cualquier tipo de evento, ya sea boda, ya sea un evento corporativo, un evento familiar, usted llame al 787-800-6554, sino openbarmobil.com, haga su reservación, el 2021 se está llenando y lo que queda del 2020 también, así que lo que voy a hablar hoy va a ser más bien de, o en este podcast, lo que voy a estar hablando es cuál es su expectativa cuando usted escucha la palabra servicio al cliente, servicio al cliente, de nuevo, customer service, in English, what do you expect? Voy a tener que hacer un podcast sin miedo, porque yo al English not very good looking and I don't care, pero voy a hacer un podcast en inglés sin ningún tipo de problema en algún momento, pero, ¿qué usted espera? Por este, cuando usted escucha esa palabra de servicio al cliente, últimamente me he dado con muchas situaciones, wow, y fíjate y me dicen, ah, eso fue que entraste a los 40, que sí, los cumplí hace unos días, pero mano, no, no son ni mis 40, ni creo que serán mis 60, ni eran a mis 30, porque también tenía los mismos problemas a los 30, lo que pasa es que ahora a los 40 lo sé resolver más. ¿Por qué? Porque aprendí, y aquí es que vengo con este podcast para ustedes, qué aprendí exactamente en todo este tiempo y cómo hacer para que, pues, ustedes tomen ventaja, ¿no?, de esto que les voy a estar diciendo lo que a mí me ha funcionado, y no solamente a mí como individuo, sino como negocio. El negocio de OpenBank es puro y sencillamente servicio al cliente. Yo sirvo y vendo comodidad. ¿Qué es una comodidad? Pues mira, el servicio de comodidad que yo vendo, pues ese servicio es de que, pues, usted quiere estar con sus amistades, con su familia, 30, 40, los que sean, en su piscina, si no tiene piscina, en su patio, yo llevo la barra, llevo el alcohol, le llevo el bartender, y le servimos a todos ustedes, y usted no tiene que estar preocupándose ni por el alcohol, ni por el hielo, ni por la barra, ni por nada. Eso es una comunidad. Eso es servicio al cliente. Y cuando yo veo que fallan estos, cualquier otro tipo de negocio, que no entienden que son servicios, que ese servicio al cliente no es individual, es un colectivo. Eso es lo que yo entiendo por un servicio al cliente, es lo que me gustaría ver. Si llegamos a ese nivel, a ese nivel de, ¿cómo le digo? Para ponerlo simple, para que se entienda simple, cualquiera lo puede entender, a esa discusión de que realmente el servicio al cliente es algo que se da colectivo. Cuando es una corporación, o sea, si es cualquier tipo de negocio, ya cuando hay dos o más envueltos, es colectivo, es una cadena, a lo que voy y empiezo por ahí. Voy a darme, siempre trato de usarme como ejemplo. Hace poco, hace unos días, se me dañó el radiador del carro. Yo cogí uno de los maravillosos hoyos en las carreteras de Puerto Rico. Estaba cayendo tremendo aguacero. El hoyo, obviamente, es parte de la carretera, porque con el aguacero, estaba casi, la zona estaba casi inundada. Pero, gracias a Dios, el carro que yo tengo, pues un carrito alto, y pues, se puede como quiera pasar por ciertas áreas, pero, no se distinguía la carretera del hoyo, que es a lo que voy. Cuando, de momento, lo que escuché fue el cantazo, ¡clam, clam! Yo, el carro se me fue hasta del au. Me hace el cantazo que yo cogí, el hoyo que yo cogí, aquí, en estas carreteras maravillosas de Puerto Rico. Ese mismo día, no había pasado ni unas cuantas horas, que el carro se me empezó a calentar. Paro en una gasolinera, chequeo, cuando veo, ¡boom! Exacto, se me había roto, estaba liqueando el radiador. Hice lo imposible, me endeudé, porque tuve que sacar un tarjetazo, lamentablemente, y ir a este centro de servicio, por no decir, advance auto para enfajarlo, porque no me gusta tirar el medio a los negocios, claro que no. Y mucho menos cuando me dan un mal servicio. Y, este, fui a comprar, ¿no? Dije, mira, ¿cómo yo resuelvo esto? ¿Esto tiene arreglo? ¿Esto hay que comprarlo? Pues, me dicen, hermano, pues sí, hay que comprar uno nuevo, porque eso no se suele soldar. Ellos me hacen la historia. Me dicen 14 cosas más que hay que hacerle al carro. Y yo digo, coño, pues lo que yo compré, esto, la no sirve. Es mejor pegarle fuego al carro este que volver, que arreglarlo. Me va a salir más caro. Para eso me compro uno nuevo. Porque, pues, parte del trabajo de ellos también es vender. Pero, nada, dentro de la venta y la cosa, les digo, oye, resuélveme el radiador primero, y después me sigues haciendo el cuento de la venta y todo lo que le hace falta. Pero vamos para el radiador. Me dicen, el radiador, ven a buscarlo a las 7 y media de la noche, pero nosotros cerramos a las 8. O sea, ven a buscar tu carro que va a estar listo a las 7 y media de la noche. Estos días, si ustedes están conmigo en esta onda de ser papá emprendedor y ser también maestro, pues es altamente dificultuoso. Es bien difícil uno conseguir, pues, quien se quede con los nenes mientras uno hace cualquier tipo de diligencia. Por ende, yo le digo al muchacho, coño, pues, qué bueno, vengo aquí por eso, porque los otros dos sitios que fui me habían dicho que me iban a tener el carro para tres días después. Yo no me puedo dar el lujo de estar tres días sin carro. O sea, tú me estás diciendo a las 7 y media, fantástico, no me importa. Yo, ¿sabes? Por lo menos ya sé que mañana no voy a tener ese problema y voy a seguir con mi vida lo más normal posible. Cuando llego a las 7 y media, el carro estaba como si nada. No le habían tocado, no le habían hecho nada. Y yo, pues, así mismo me prendí como mismo se prendió el radiador. Me calenté en un segundo, me calenté. Pero me tranquilicé lo más que pude porque conociendo cómo es que esto es el servicio al cliente, dije, aquí hay algo grave en esta línea de manejo. Aquí hubo, aquí uno, una persona no fue la única que falló. Aquí pasó algo grave. Efectivamente. Sale allá uno que es el primero que me mira y me empieza a decir, y se me está, se rió en la cara. Y yo, me dice él, a las 7 y media. ¿Qué es el que te dijo? Eso está loco. Esto no era para estar a las 7 y media. Y digo, bueno, hermano. Y le digo yo, bueno, hermano. Yo me fui aquí a las 4 de la tarde. Y son las 7 y media de la noche, en 3 horas. Este carro está igual. Este carro ni ustedes lo miraron y siguieron haciendo nada. O sea, que por lo menos yo hubiera llegado, yo hubiera visto que se notara que hubieran hecho algún tweak en alguna pieza. Y yo, coño, por lo menos no intentaron ni eso. Pido hablar con un encargado. No había un gerente ni nada, pero sí, siempre hay alguien que cuadra la caja. Al final del turno sale esa persona. Y yo, pues le voy a dar unos tips de cómo uno, mientras uno está molesto, uno va a buscar la manera. De ganar esa pelea. Porque ellos están cerrados. Ellos van a decir, no, 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 no. Y punto. Pues no. Pues yo lo que les dije fue, ok, tú a mí no me bajas. Porque yo trabajo en servicios al cliente. Yo sé lo que realmente es servicios al cliente. Si yo me fui por esa onda del servicio al cliente. Yo no me fui porque tú me dijiste, no solamente por eso. No solamente por el tú me dijiste que me ibas a arreglar el carro hasta esta hora y no está arreglado. Yo me fui por la onda de lo que hay. Tú me dijiste algo, pero lo que realmente a mí me importa y lo que a ti te debe importar es que lo que tú me dijiste me está causando una cadena de problemas. A mí, mañana, yo no tengo, ahora yo tengo que buscar quién se quede con las nenas. Yo no voy a poder venir a buscar este carro. ¿Cuándo yo voy a tener tiempo para buscar este carro? ¿Sabes? Esto es una cadena ahora que esto me va a causar de problemas. Que a esta hora de la noche yo tengo que buscar resolverlo. ¿Sabes? Y ahí, por ahí fue que yo me fui. Y ahí, pues, no es un papel de víctima. No me malinterpreten. Es la realidad. Cuando usted sabe que más allá de esto es usted tener la razón. Usted los pilla a ellos porque ellos, usted los tiene que poner a ellos en su posición. Y ahí es cuando uno, pues, tiene esa ficha del tranque para ellos. De que ellos tienen, tienen, pues, que resolverte tu problema. ¿Sabes? Ellos tienen que resolverte tu problema. Y por ahí yo me fui. La cargada, pues, de momento también se molestó. Pero a lo último entendió. Porque yo le dije, tú no tienes idea del problema que esto me acaba de causar. Porque por eso fue que yo dejé el carro aquí. Si no, yo me llevo el carro. Y sigo bregándolo con el poquito que estaba liqueando. Arriesgando. O sea, que uno se tira la chance. Y uno digo, ok, pues, espero hasta el sábado. Y me paso el fin de semana. Y que me lo devuelvan lunes. Que eso fue la otra opción. Pero ellos me dijeron, no, eso va hasta las siete y media. Y eso fue lo que yo les dije. Ustedes me dijeron a las siete y media. Y yo, tienen que entender que esto me causa una línea de problemas. Y así fue. Al otro día, ellos cerraron a las ocho. Yo no tenía oportunidad. No tenía manera de llevarme el carro. Pero les fui bien claro. Les dije, la línea de problemas que esto me va a traer a mí. Ustedes me lo van a pagar a mí. O sea, ustedes me van a devolver ese dinero a mí. Que yo no he pagado porque yo no les había pagado todavía. Pero yo les dije, yo no voy a pagar un full price. Por un servicio, por un half service. Porque ustedes me acaban de dar la mitad del servicio. Ustedes no me dieron el servicio completo. El servicio completo hubiera sido el que ustedes me hubieran resuelto todo mi problema hoy. Como no me lo resolvieron hoy, ya ustedes me incumplieron. Y al ustedes incumplirme, yo no voy a pagar el precio completo. Y así fue. Cuando llego por la mañana, esa mañana fue, la otra mañana fue desastrosa, las nenas, etc. Pero el gerente de la tienda me llama y me dice, mira, tenemos tu carro listo. Me pidió 50 mil perdones. Me dijo muchas cosas para que yo calmarme y yo no me molestara. Yo también puse mi posición. Cuando llegué allí, él me dijo, te voy a ayudar. Me ayudó. Me dio un descuento muy generoso de su parte. Pero es porque él entendió que él está dando un servicio al cliente. Y él como gerente me dijo, yo no estaba ayer. Yo me fui a las 5. Pero desde hoy que yo llegué a las 6 de la mañana, ya yo estoy buscando que esto no me vuelva a pasar. Y ahí es donde voy para cerrar. Todo negocio tiene una cadena de mando. Y cuando algo falla, no es un ejemplo. Usted va a un restaurante y salió algo mal y la culpa es del mesero. No le grita al mesero. Busque al gerente porque el gerente es el que tiene que ver al mesero, al cocinero. A lo mejor fue el que recoge la mesa. A lo mejor fue el del valet parking. Hay una cadena larga de empleados que van a estar pendientes a que ese servicio al cliente se dé al máximo. Y ahí es donde ustedes tienen que capitalizar. Y nosotros podemos capitalizar de esa manera como clientes. Nada. Yo espero que esto les haya ayudado en algo. Si quieren, nos seguimos discutiendo en otro podcast. Muchísimas gracias. Siempre estoy para servirles. Y hasta el próximo podcast. Check the mix.